Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Escucha esta promesa maravillosa que viene del corazón de Dios a tu corazón Apocalipsis 3.5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles El camino que conduce desde Beirut a Trípoli, en el Líbano pasa por un estrecho desfiladero que se encuentra entre un impresionante barranco de basalto y el Mediterráneo exactamente donde Nari Kev o Río Perro desemboca en el mar Hasta hace unas décadas, cuando se amplió la carretera los ejércitos que pasaron por allí desde los días de Ramsés II hasta la Segunda Guerra Mundial dejaron sus inscripciones en el barranco Una de esas inscripciones, desgastada por los elementos y el implacable paso del tiempo de tal modo que casi no se la puede leer fue cincelada en la roca por el rey Nabucodonosor, mencionado en la Biblia Dos inscripciones quedaron allí como un recuerdo de las tropas que pasaron por ese lugar durante las dos guerras mundiales Pero la inscripción que causa la más profunda impresión es una dedicada a la fidelidad de la Tercera Legión Gala Lo extraño acerca de esta inscripción es que el nombre de la legión no aparece en ninguna parte Ha sido eliminado Si no fuera por los historiadores romanos que nos cuentan lo que ocurrió probablemente no sabríamos a quién está dedicada Los historiadores nos dicen que pocos años después de cincelada esta inscripción la legión se amotinó y el emperador ordenó que su nombre fuera borrado de la inscripción Desde tiempos inmemoriales los hombres han querido dejar su marca en el mundo Cuando Ptolomeo Filadelfo que incidentalmente patrocinó la traducción del Antiguo Testamento del Hebreo al Griego estaba terminando el faro de Alejandría una de las siete maravillas del mundo antiguo quería que su nombre fuera inscrito de una forma prominente en el frente de un monumento Pero, Sostratos, el arquitecto y constructor al darse cuenta de que su base de granito perduraría mucho más que su fachada de yeso cinceló su nombre en la roca de manera que siglos después que el nombre de Ptolomeo desapareció la base de granito proclamó al mundo el nombre del arquitecto responsable de la construcción de ese monumento Pero incluso el nombre de Sostratos desapareció cuando en el siglo XIV un terremoto redujo a ruinas la construcción De acuerdo a nuestro texto Los nombres de los profesos hijos de Dios están inscritos en el libro de la vida Pero ese hecho no garantiza que vayan a permanecer allí para siempre Si queremos que nuestros nombres permanezcan eternamente en el libro de Dios debemos ser vencedores hasta el fin Y elegir este estilo de vida El decidir ser vencedores es y será una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!